Vuelvo de tierra muy lejana El corazón de ayer Fuera a buscar olvido a mi dolor Consuelo a mi alma que sufrió al querer En los engaños y promesas del amor Rumbo al olvido que es un bálsamo al sufrir Partí llevando en mi amargura El cruel recuerdo de la aventura Que en otro tiempo junto a ti creí vivir Fui el clavo de mi corazón A tu cabrillo sos a mí Y me pagaste con traición Curada mi alma de su herida Pienso que nunca he de volver A mendigarte de Porque allá donde fui Mis pesares a olvidar Del amor conocí La felicidad de embriagar Y el placer que sentí Mi dolor llegó a curar Mi pasión solo dio Los sentidos para amar Pero mi alma dejó Su pureza a conservar Y así pronto llegó Sus tristezas a olvidar La felicidad de embriagar La felicidad de embriagar Fui el clavo de mi corazón A tu cabrillo sos a mí Y me pagaste con traición Y me pagaste con traición Y honor Curada mi alma de su herida Pienso que nunca he de volver A mendigar tu querer Pienso que nunca he de volver A mendigar tu querer